Hola, comunidad de astutos y astutas. Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Zafir Resoluciones Emocionales y el tema de día de hoy es sobre la pregunta más difícil del mundo. Si te interesa saber más sobre este tema, quédate a escuchar sobre este tema tan interesante. Así que comencemos. ¿Cuál es la pregunta más difícil del mundo? La pregunta más difícil del mundo es un concepto que ha fascinado a filósofos, científicos y personas comunes por igual. Existe una sola pregunta que podamos considerar como la más compleja, profunda o imposible de responder. Tal vez la pregunta más difícil depende del contexto y del tipo de conocimiento que buscamos. A continuación, exploramos algunas de las preguntas más profundas e impactantes que la humanidad ha formulado, cada una con sus propias complejidades. 1. ¿Cuál es el sentido de la vida? Desde tiempos antiguos, esta pregunta ha sido central para filósofos y pensadores. ¿Por qué existimos? ¿Tiene la vida algún propósito más allá de lo que podemos observar y experimentar? Religiones, sistemas filosóficos y personas han ofrecido respuestas variadas, pero ninguna ha logrado un consenso universal. La dificultad radica en que el sentido de la vida puede ser una experiencia completamente subjetiva, lo que hace que su respuesta sea única para cada individuo. 2. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es otro de los grandes misterios. Aún hoy en día, los científicos y filósofos no comprenden totalmente cómo se forma nuestra experiencia subjetiva, cómo el cerebro produce la conciencia, o incluso si la conciencia es una propiedad única de los seres humanos. Este es el llamado, problema difícil de la conciencia, planteado por el filósofo David Chalmers. La pregunta de, ¿qué, o, por qué, es la conciencia sigue sin tener respuesta y continúa siendo uno de los grandes desafíos en el campo de la ciencia y la filosofía? 3. ¿Hay vida después de la muerte? Este es un tema que toca fibras profundas en la humanidad, y es una pregunta tan antigua como el ser humano mismo. La pregunta sobre qué sucede cuando morimos no sólo está relacionada con nuestro destino individual, sino también con el miedo a la muerte, la esperanza y las creencias espirituales o religiosas. La falta de evidencia tangible lo hace un tema especulativo, lo que convierte esta pregunta en una de las más difíciles de responder. 4. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Esta pregunta, una de las favoritas de los filósofos, cuestiona el origen del universo y la razón de su existencia. ¿Por qué existe el universo y no simplemente, nada? ¿Qué provocó la creación de todo lo que conocemos? Esta cuestión va más allá de las capacidades de la ciencia para explicar, ya que se enfrenta al misterio de la misma existencia. 5. ¿Cuál es la realidad? La pregunta de si vivimos en una realidad objetiva o si nuestra percepción es una construcción que nos lleva a un terreno complejo. Algunos filósofos, como René Descartes, cuestionaron si podemos estar seguros de que lo que vemos es real. Con los avances en tecnología, como la realidad virtual y la inteligencia artificial, esta pregunta se vuelve aún más relevante. ¿Es la realidad algo que experimentamos en el cerebro o hay una realidad objetiva independiente de nosotros? Y como reflexión final puedo decirte que, la pregunta más difícil del mundo puede que no sea una sola, sino una serie de interrogantes que nos invitan a explorar los límites de nuestra comprensión y de nuestra propia existencia. Cada una de estas preguntas refleja nuestra curiosidad innata y el deseo de encontrar respuestas, aunque a veces puedan estar fuera de nuestro alcance. Al final, tal vez lo importante no sea encontrar una respuesta definitiva, sino mantener viva la llama de la curiosidad y el cuestionamiento. Y si te gustaría que siguiera aportándote más datos interesantes, no olvides suscribirte al canal, comentar en la caja de comentarios y darle like al video, nos vemos hasta el próximo video, bye bye.